Jorge Pérez y María Guadalupe García Gutiérrez. Estas son las acciones para bienestar de las familias pobladas. Brindemos un fuerte aplauso por favor. A continuación, el gobernador del estado en conjunto de nuestras autoridades realizará la entrega de aparatos auditivos. Reciben de manera simbólica. Gloria Montezuma Pante. Jorge Contreras Arate. María Catarina de la Rosa de Luciano.